La Red Avispa La Red Avispa es una de esas películas que nació predestinada para el conflicto y el escándalo y no es para menos ya que aborda un tema tan apasionado y conflictivo como lo es la disidencia de los cubanos desde el exilio en Miami contra los simpatizantes del gobierno de Cuba. Este es un tema tan profundo y que desata tantas pasiones del que es mejor no opinar a menos que se esté muy familiarizado con el mismo o se domine a profundidad esta situación. En lo que a nosotros respecta vamos a criticar y a comentar el material audiovisual el que desde que se escribió y se anunció ser llevado al cine generó los más diversos comentarios a favor y en contra. Así que vamos a ver de qué trata esta producción titulada La Red Avispa. ¿Usted es Olga Salanueva, la esposa de René González? Ay, no me vaya a decir que le pasó algo. Él ha traicionado. Se robó un avión, voló por debajo de nuestros radares y aterrizó en una base militar en Miami. ¿Dónde hicieron defectos? En Cuba todo es corto. Electricity, food. Necesitamos pilotos como tú. Mira, dentro de la organización hemos formado un grupo de élite. En la Red Avispa. The West Network o la Red Avispa es una de esas películas que desde el momento mismo de su concepción estaba destinada a la polémica, el escándalo o la controversia, ya que aborda una temática que va más allá de pasiones desbordadas y llega a tocar fibras muy sensibles en lo personal y político. En este caso, tomando como eje central la disidencia cubana desde el exilio en Miami y basada en eventos reales que lógicamente recrearon algunas situaciones ficticias, la Red Avispa es una obra escrita y dirigida por el francés Oliver Sallas, un experimentado realizador cuya filmografía mayormente está compuesta por producciones francesas de corte dramático, sensual y suspenso, aunque figuran realizaciones de interés hispano como es el caso de la miniserie del 2010, Carlos. Adaptada del libro Los últimos soldados de la Guerra Fría, de Fernando Moraes, la película es protagonizada por un destacado elenco que está encabezado por Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Gael García Bernal, Ana de Hermas, Wagner Maura y Leonardo Svalagria, entre otras figuras. Su trama gira en torno a la historia de cinco prisioneros políticos cubanos que habían sido encarcelados por Estados Unidos desde finales de la década de 1990 bajo cargos de espionaje y asesinato. En esta trama vemos cómo se fueron dando las situaciones para que cada uno de estos acusados, allegados y familiares fueran relacionándose con un movimiento que desde la ciudad de Miami realizaron operaciones en pro de los cubanos que rechazaban el gobierno de Fidel Castro, así como algunos infiltrados de este movimiento que estaban a favor y conspiraban defendiendo el régimen. Como producto a destacar en el séptimo arte, esta película de claras fallas en su guión cuenta con una fotografía base que no va más allá de la acción del momento, con planos y desarrollos más propios de la pantalla chica que el cine. Su musicalización es la típica empleada para ambientar comunidades latinas en suelo norteamericano, con especial énfasis en la cubana. Asayas mantiene un buen ritmo secuencial, con una fluida narrativa que resulta ágil y que permite a sus estelares poder destacarse en varias oportunidades. En ese sentido, Penélope Cruz es la más beneficiada, quien logra convencer con su rol de madre y esposa cubana que enfrenta situaciones difíciles. Ramírez, que ya había trabajado con Asayas en la miniserie Carlos, al igual que Bernal, ofrece una caracterización apenas aceptable, en comparación con un Wagner Maura que se destaca gracias a su dominante presencia en escena. Svalaglia logra brindar una actuación a la altura de las expectativas, mientras que Ana de Armas convence con sus intervenciones. The Wasp Network ha tenido más críticas negativas que favorables, ya que estructuralmente se queda corta como una película de espías que no profundiza lo necesario como para lograr el impacto necesario, mientras que a la vez trata de ser un melodrama que trata sobre los sacrificios domésticos y de la familia en favor de una causa. Como resultado, en la mayor parte de todo el metraje, se aprece un ritmo acelerado que le resta sobriedad y golpe de efecto a esta obra, cuya historia pudo haber dejado resultados más favorables. Lo que sí provocó esta película fue una serie de protestas procedentes de exiliados cubanos en Miami, quienes no ven con buenos ojos que la película de Asaya los haga ver más como conspiradores y terroristas que como auxiliadores de cubanos que huyen hacia Miami en busca de una vida más digna. Ramón Raúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, dijo en una entrevista a EFE que estaba estudiando la posibilidad de entablar una demanda a los productores de la película, ya que se siente indignado por el hecho de que se acusa a su movimiento de haber ganado mucho dinero trayendo gente de América Latina a cambio de dinero, cuando durante años, según sostiene, puso dinero de su bolsillo para hacer que los huidos de Cuba se pudieran juntar con sus familiares en Estados Unidos. Sánchez sostiene que se siente aún más dolido por la manera en que la película presenta a José Basulto, interpretado por Luis Baraglia en la película, el cofundador de la organización Hermanos al Rescate, creada en el 1991 para ayudar a los cubanos que huían de Cuba por mar. Basulto, un hombre muy respetado dentro de la comunidad cubana en la Florida, sobrevivió en el 1996 a un ataque de cazabombaderos cubanos contra tres aviones de su organización, que dejó cuatro muertos. Denominado como la Red Avispa, este movimiento fue desmantelado por federales de Estados Unidos el 12 de septiembre de 1998 con la detención de sus integrantes. Condenados en el 2001 a largas penas de prisión y cadenas perpetuas, dos cumplieron sus condenas y regresaron a Cuba, y los otros tres fueron indultados en el 2014 como parte de un acuerdo entre el gobierno de Cuba y la administración norteamericana de Barack Obama como parte del deshielo de las relaciones bilaterales. Otras figuras estelares en la situación cubana han rechazado referirse al tema como una medida de evitar darle publicidad indirecta a esta película que suscitó protestas desde el exilio cubano cuando inició su rodaje en Cuba en el 2019. Es importante que usted separe la verdad. Su marido es un héroe. Un héroe. Que sea la mujer de un traidor no es nada fácil. Y que te quede clara una cosa, yo estoy feliz de haber tomado esta decisión para ayudarte. Por nuestra revolución. Previo a su estreno en Netflix, la Red Avispa agotó un interesante recorrido en diversos festivales internacionales, siendo los más destacados el Venice Film Festival y el Toronto International Film Festival. A su vez, logró recaudar internacionalmente 1.4 millones de dólares, una cantidad bastante interesante para este tipo de producciones. La pandemia del COVID-19 fue determinante para que esta película finalmente terminara en Netflix en la distribución en la mayor parte de todos sus territorios. Hay que destacar que la disidencia cubana desde Miami solicitó a la plataforma de Netflix retirar esta película de entre sus ofertas, escribiendo una carta con más de 8 mil firmas en su segundo día de petición. Hasta el momento de hacer esta crítica, Netflix aún mantenía esta película entre sus disponibilidades, la cual realmente estaba consiguiendo una gran cantidad de sintonía. Si les gustó esta crítica, agradeceremos mucho que le den al botón de me gusta y si quieren seguir recibiendo críticas similares, simplemente tienen que suscribirse a este canal. Recuerden darle a la campanita de las alertas para que sepan cada vez que hagamos nuevas publicaciones. Yo soy Francisco Maldonado, nos vemos a la próxima.